Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy me queda por delante una revisión complicada de grabar, complicada en cierta manera porque tiene mucha componente emocional. No obstante, si en algo soy un experto en esta vida es en saber separar las emociones y mantener el punto de vista bien objetivo en las cosas que hago. Así que hoy voy a intentar superar esta dificultad de que tenga esa componente emocional por varios motivos e intentar hacer una revisión lo mejor posible y lo más objetiva posible sobre este mod, pero sin dejar atrás muchos aspectos que sí os quiero comentar. Os digo que tiene mucho componente emocional porque para empezar está fabricado por una persona que conozco. Para continuar está hecho de una manera que creo que es la manera más bonita de donde puede salir una idea. Desde la dificultad, desde un par de amigos que se ponen en un tallercito a hacer algo, cuando las cosas se hacen con cariño y con amor y sobre todo sobre trabajo de metal, que a mí es una cosa que me apasiona, todo lo que sea trabajo sobre metal es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho por eso valoro mucho más el trabajo que se ha realizado aquí y además que en cierta manera lo he visto nacer este producto. Se me consultaron varias cosas sobre este mod y yo les he dado también mis ideas y he aportado mis detallitos que al final algunos de ellos se han visto plasmados en el producto final. Así que con este preámbulo ahora contaremos un poquito más. Hoy vamos a ver el Distorted de Armando Vapor. Todos sabemos las grandes dificultades que tienen al acceso a productos de vapeo, sobre todo en algunos países hispanoamericanos que quizás son los que tenemos un poquito más próximos. Sabemos que allí los productos llegan con cuenta gota, que en muchos sitios hay legislaciones muy prohibitivas sobre ellos y por eso es mucho más de admirar el hecho de que alguien se mantenga en el vapeo en esos países especialmente. Y ya el hecho de emprender una aventura como esta, de ponerse a fabricar su propio producto, dado que allí prácticamente no llega nada, es más de admirar. Armando Vapor no es más que un vapeador más argentino al que le gusta mucho el vapeo, tiene una pequeña tiendecita en la que vende cuatro cositas y además la apasionan los mecánicos. Y un día charlando con uno de sus clientes, pues salió la idea de fabricar su propio mecánico, ponerse ellos manos a la obra y fabricarlo ya que este cliente, esta persona, tenía conocimientos y herramientas para ello. Así que se pusieron manos a la obra, empezaron a hacer una planificación de cómo fabricar este producto y al final ha salido lo que vais a ver aquí. Pasamos a verlo en la mesa de cerca y luego hablamos un poquito más de él. Bueno, pues esta es la presentación en la que me ha llegado a mí este distorte de Armando Vapor. Como veis, la presentación, un cilindro de madera, madera natural, en el que también ellos han puesto sus manos y también han fabricado por ellos mismos. Y aquí vemos el logotipo grabado en bajo relieve de AV Armando Vapor y además aquí arriba han tenido el detalle de grabarme aquí a láser el logotipo mío del canal. Así que desde aquí agradecerle este detallazo. La verdad es que me ha gustado mucho este empaquetado. Así que hoy vamos a terminar con el packaging muy rápido ya que este cilindro lo único que contiene en su interior es el mod. Y aquí os presento este distorte de Armando Vapor. Como veis se trata de un mod mecánico tubular muy sencillo en fabricación ya que como os digo está hecho entre dos amigos y con medios muy muy escasos y que vamos a pasar a ver en profundidad. Vamos a ver primero unas dimensiones. En cuanto al diámetro tiene 24,6 milímetros y una altura de 94,7. Y en cuanto al peso 210 gramos. Esto es un buen bloque de metal. Bueno pues vamos a pasar a verlo ya en detalle. Como hemos dicho un mod muy simple, un mecánico tubular fabricado en cobre electrolítico por completo. Todas las piezas son de ese material. Vamos a empezar viéndolo por la parte superior donde encontramos un cabezal totalmente plano con una rosca 510 aquí en la parte superior de estilo híbrido. Continuando por la parte lateral aquí vemos unas salidas de ventilación muy generosas en la parte superior. Esto es uno de los detalles que me consultaron y por supuesto sabéis que a mí me gustan las ventilaciones arriba y le dije a Armando que yo lo prefería con las ventilaciones arriba y además que tuvieran buen diámetro. Le di como referencia el Vindicator que me gustó mucho. Así que ahí los veis unos orificios por toda la parte superior. Ventilación sin ningún tipo de problema. Por supuesto positivo arriba con este mod. Nada por la parte lateral. Simplemente un tubo plano. Aquí en la parte inferior vemos que en el pulsador viene con un número de serie. En este caso el número 3. Y aquí en la parte inferior un pulsador también normal y corriente. No dispone de bloqueo ni nada. También con un grabado aquí a láser AV. El pulsador por supuesto como en todo este tipo de mod sale a rosca. Una rosca que va muy bien. Va bastante fluida como veis. Y vamos a ver la parte interior del tubo. Tubo que no viene revestido por dentro ni nada. Es simplemente el cobre bruto. Y está hecho para batería 18650. Como veis la rosca es muy muy gruesa. Tiene un paso muy ancho. Y la fijación del pulsador es muy muy buena. Si hay que decir que el acabado de la rosca no es el mejor del mundo. Ahí quiero que lo veáis. Aunque las roscas van muy bien. Muy fluidas. Pero son roscas hechas manualmente. No están hechas ni contorno ni nada de eso. Todas las roscas en este mod están hechas a mano con terraja y con macho. Así que el acabado queda un poco vasto pero muy muy funcional. Como veis no da ningún tipo de problema. Aprieta perfectamente. Y además la rosca es muy fluida. No tiene ningún tipo de arista cortante ni nada. Aunque ya os digo que la realización es muy tosca. En cuanto al bloque del pulsador. Empezando por aquí por la parte de arriba. Vemos que viene con un aislante que será donde descanse la batería. Y esto es otra cosa que también se me consultó sobre mis gustos en el tema del pulsador. A mí me gustan los recorridos cortos. Así que este pulsador se ha ajustado para que tenga un recorrido muy cortito. Hasta que hace contacto con batería. Y además también elegí el material. Este material me gustó más que otro blanco que me enseñaron en una foto al principio. Y es el que finalmente me han puesto. Y bajando un poquito por aquí ya vemos la rosca del pulsador. Esta parte cónica que se ajustará con esta otra parte cónica que hay. Aquí en la parte inferior. Como veis aquí viene el número de serie. Está grabado a láser. Y aquí en la parte inferior también el logotipo AV. También grabado a láser. Que quiero que veáis el detalle de que se ha desgastado por ahí un poquito. Ya ha cogido un poquito de desgaste. Es una cosa que tendremos luego en cuenta en las conclusiones. Un pulsador muy muy sencillo para su desmontaje. Como podréis imaginar aquí en este polo. Que viene para destornillador plano. Simplemente con una herramienta. Lo ponemos ahí y desenroscamos. Una vez que le damos la primera vueltecita. Ya lo podemos desenroscar a mano. Las roscas van muy bien. Nada da ningún tipo de problema. Y ya no sale la pieza del polo. Muy simple. Como veis un polo también fabricado en cobre totalmente. Y un detallito también para que veáis de que de lo artesano y lo manual que está hecho todo. Este tornillo realmente no es un tornillo comprado, fabricado. O sea perdón. Comprado industrial y nada de eso. Está fabricado. Como veis incluso la raya del destornillador no está centrada. Está un poco echada hacia un lado. Porque es que la hacen ellos manualmente. Por aquí nada que destacar. Por la parte inferior ya no sale esta zona del pulsador. Donde pulsaremos un diseño muy muy sencillo. Se ha buscado la sencillez en todos los sentidos. Tanto para que la fabricación fuera más sencilla. Como para que la operación y el mantenimiento también lo fuera. Un muelle que se nos queda aquí. Muelle que me ha gustado mucho la dureza que tiene. Se sitúa en un punto intermedio. A mí no me gustan los pulsadores demasiado duros. La parte interior de aquí también no hay nada que destacar. Simplemente el cilindro donde operará este pulsador aquí metido. Y el montaje en el proceso inverso. Ponemos el muelle con el pulsador. Lo metemos por aquí y simplemente roscar esta pieza. Aunque yo ya le he dado bastante uso al mod y ya no está como el primer día. Quiero que os fijéis también en el trabajo de acabado que tiene todo el metal. Todo el cobre como veis está muy muy pulido. Todo es un proceso manual de terminación. Que cuando vino la verdad que venía impecable. Un poco sucio que también se lo recriminé a Armando. Que le hubiese faltado un poco de limpieza al final del pulido. Ya que se quedó algún poco de residuo. Sobre todo por aquí por la parte interior del botón y demás. De la pasta de pulir cuando le dieron el acabado. Después de darle ese pulido final habría que darle una limpieza adicional. Ponemos ya un atomizador. Vamos a colocarle este varón que lo tenía por aquí encima de haber hecho la revisión. Y aquí veis como queda con atomizadores de 24 milímetros. El tubo tiene un poquito más de 24 por lo que hace aquí un escaloncito. Pero apenas es perceptible. Así que ya vamos a colocar una batería. Vamos a colocar esta batería con el positivo hacia arriba. Ya que las ventilaciones están arriba. Y no tienen ningún tipo de ajuste en cuanto a la longitud ni nada. No hay que tocar ningún polo ni nada. Simplemente apretamos un poquito y el ajuste se hace automáticamente. Esto ya está aquí tocando. Y funcionando como veis. Así que todo visto por aquí. Creo que es un dispositivo muy simple. Y tampoco tenemos mucho más que ver. Y quizás si tengamos más cosas que comentar arriba. Así que os veo arriba. Bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Que os ha parecido de cerca este distorted de Armando Vapor. Pero como os digo. Un producto totalmente artesanal. Como habéis visto. Un tubo muy sencillo en cuanto a diseño. Pero que tiene ese reto de la fabricación. De haberlo hecho entre dos personas. Con una herramienta muy básica. Muy vetusta. Y más que nada con cariño. Y con mucho amor. Para que salga un producto. Que se decidieron hacer entre dos personas. Entre dos amigos. Ponerse. A llegar al acuerdo de ponerse manos a la obra. Y meterse en un taller con un torno muy antiguo. A trabajar el metal. Entre los dos. Y sacar finalmente este producto. Las ideas de uno. Que era bastante aficionado. A los mecánicos. Que es Armando. Más su cliente. Que tengo que consultar el nombre. Porque la verdad es que no me acuerdo. Sobre todo del apellido. El señor Gabriel Loiacono. Que es la persona que disponía de estos medios. Para poderlo fabricar. Así que entre las ideas de uno. Y las manos de otro. Consiguieron sacar este tubo. Que como os digo. Me han hecho llegar. Y me he estado disfrutándolo bastante. Para hablaros un poquito más. De él. Deciros que. Como os he comentado al principio. Me han estado enviando fotografías. Del proceso. Que os las iré poniendo. Ahora durante el vídeo. Durante esta parte final. Os iré poniendo esas fotografías. Y esos vídeos. De cómo trabajaban ellos con los tornos. Y demás. Tenéis que entender. Las grandes dificultades que hay allí. Incluso. Me comentan ellos. De que el macho. Para hacer la rosca 510. De la parte superior. No está disponible allí en Argentina. Entonces tenían que comprarla fuera. Con los consiguientes gastos. Esperas en que llegara. Y demás. Así que incluso. Se tuvieron que fabricar un macho. Un macho. Es una pieza. Que. Para el que no lo sepa. Es para hacer roscas. Es una pieza. De un acero. Muy muy duro. Para labrar roscas en metal. Los machos. Tienen una dureza. Muy muy grande. Para eso mismo. Para poder. Trabajar el metal. Sin que se desgasten. Y hacer un macho. Es bastante complicado. Bueno. Pues tuvieron que fabricarse. Incluso el macho. Para hacer la rosca 510. Porque no la tenían disponible. Todas las roscas del mod. Están hechas a mano. Con terraja. Y con macho. Por ejemplo. La parte aquí interior. Como os he dicho. Quedan unos acabados. Bastante. Digamos. Betustos. No quedan unos acabados industriales. Ni por asomo. Pero todo se ha ajustado muy bien. Todo se ha afinado muy bien. Y todo funciona a la perfección. Aunque visualmente. Se ve que aquí hay un trabajo muy manual. Detrás de la fabricación de este mod. Me ha gustado también. Como os digo. La ventilación superior. Ellos me consultaron. Que tamaño quería. Me mandaron unas fotografías. Uno con unos agujeritos más pequeñitos. Otro. Este con los agujeros un poco más grandes. Les dije que este me gustaba más. Por eso. La unidad que me han enviado. Viene así. Incluso los lavados. Los grabados con un láser. Los hacen ellos mismos también. Como os digo. Un producto que yo. Le atribuyo muchísimo mérito. Por la dificultad que tienen allí en Argentina. Para este tipo de productos. Para adquirirlo. Por la pasión que hay que tener por el vapeo. Para dedicarse allí. A meterse en un tema así. Con muy pocos medios. Con mucho trabajo. Y mucho esfuerzo. Por eso os digo que. La revisión de hoy era complicada. En ese sentido. Y desde aquí. Quiero darle las gracias a Armando. Y a Gabriel. Por haber confiado en mí. Para hacer la revisión. De este producto. A partir de ahora. Es cuando. Intentamos evadirnos de todo eso. Y vamos a ver. Lo que es. Los puntos a favor y en contra. De este mod. En cuanto a los puntos en contra. Uno que ya os he comentado. Cuando me llegó. Venía un poquito sucio. Del acabado que le habían dado. Con pasta de pulir. Luego no habían hecho una limpieza final. Y venía un poco de suciedad. Por la parte interior del botón. Y por la rosca 510. Así que. Una pequeña limpieza. Después del proceso de pulido. No lo hubiera venido. Nada mal. El siguiente punto en contra. Es que la rosca 510. Venía un poco dura al principio. Se lo dije a Armando. Y me dijo. Si. La hacemos pequeña. Para que el ajuste sea bueno. Con todos los atomizadores. Cogete un atomizador. Y trabaja un poco la rosca. Lo hice. Cogí el atomizador que más duro estaba. Y le fui dando. Para adentro y para afuera. Un poquito cada vez. Hasta que se suavizó. Y desde entonces. Ya ningún tipo de problema. Todos los atomizadores. Quedan planos. No hay ningún tipo de problema por ahí. Y la conexión es buena. Así que. Otro detalle. A tener en cuenta. El siguiente detalle. A tener en cuenta. Es que las roscas. Están hechas manualmente. Y eso se nota. En el aspecto visual. Que tiene la rosca. Sobre todo. La del tubo. Tiene como os digo. Un aspecto. Muy vetusto. Muy vasto. Aunque. Como ya también os he comentado. Todo va muy fluido. Todo va muy bien. Y no da ningún tipo de problema. Pero visualmente. Como os digo. No es el mejor aspecto de roscas. Que he visto nunca. Y como último punto negativo. Como os he comentado también. Esto grabado en láser. Sobre todo el de aquí abajo. De tanto utilizarlo. Como os digo. Lo he usado ya. Mucho. Se está borrando un poquito. Así que. Creo que con el tiempo. Estos grabados en láser. Que han hecho. Que los han hecho también. En ellos. De manera doméstica. No durarán demasiado. Y probablemente. Se terminen. Borrando con el tiempo. Y por ahí dejamos. Los puntos negativos. Y pasando ya. A los puntos positivos. Aunque como os he comentado. Los puntos negativos. Venía un poquito sucio. La verdad. Que el acabado venía muy bien. Venía todo perfectamente. Pulido. Todo muy bien. Las roscas. Como os he comentado. Va todo muy fluido. En cuanto. Al trabajo de ajuste. Y pulido. Y acabado final. Del producto. Venía perfecto. Como os digo. Toda la roscas suave. Todo bien. Un poquito sucio. Pero todo muy. Muy bien acabado. Me gusta mucho. Y lo considero. Un gran punto positivo. Los que llame con Sky. Que tenga la ventilación arriba. Y una ventilación tan generosa. Aquí ya os digo. Que me pidieron opinión. Y además. Yo les dije. Que esto era lo que a mi me gustaba. Así que lo tengo que destacar. Como punto positivo. El hecho de que lo traiga. Me ha gustado mucho. La dureza del pulsador. Y el recorrido. El recorrido es cortísimo. A ver si ahí lo podéis ver. Es muy corto. Y la dureza del muelle. Me parece la ideal. A mi no me gustan los pulsadores. Muy duros. Este no lo es. Pero tampoco es demasiado blandito. Porque no dispone de bloqueo. Ni nada. Y se podría activar. Afinamentalmente. Si fuera muy blando también. El pulsador queda totalmente. Rasado con la parte inferior. Y como os digo. Otro detalle también que me ha gustado. Es que no tenga ningún tipo de pieza adicional. Para el ajuste de batería. Simplemente apretamos abajo. El tubo está hecho un poquito más corto de la cuenta. Para que al apretar. Hagamos el cierre del tubo. Y no haya que ajustar ninguna pieza adicional. Ni nada. Y los últimos puntos que quiero destacar. Como puntos positivos. Es que el ajuste final. Que se ha hecho de todo. Es muy bueno. El recorrido muy cortito. Todo va a la perfección. Y también que es un mod muy simple. Muy pocas piezas. Un mantenimiento muy sencillo. Simplemente tenemos que desnascar el pulsador. Y lo he limpiado antes de la revisión. La limpieza se hace súper rápido. Con un mantenimiento muy rápido y sencillo. Por la escasez de piezas. Así que por ahí dejamos ya los puntos positivos. Y pasamos a lo importante de un mod mecánico. Y lo más importante en un mod mecánico. Que es su salida de potencia. Vamos a verlo en acción. Le he colocado este varón con la resistencia. Que coloqué en la revisión. Es una 0.16 en dual coil. No es una resistencia muy muy exigente. Y vamos a dar un par de caladas. A ver que tal se comporta. Como veis en cuanto a salida de potencia. No le falta chicha a este mod. No le he hecho. Porque no he querido hacérselo. Ninguna prueba de salida de voltaje. Porque creo que no es un mod. Que se deba situar en. O se deba comparar. Con ningún mod fabricado industrialmente. Si os puedo decir. Que no noto ningún tipo de calentamiento. Ni impulsador. Ni en ninguna parte. Lo cual me hace pensar. Que no está teniendo pérdidas de conductividad. Por ningún sitio. No me ha hecho arcos en la zona del polo. Ni nada. Como pasa con otros muchos mods comerciales. Y eso va en favor. De la salida de potencia del mod. Además el material. Como os digo. Está hecho en cobre electrolítico. Y la salida de potencia. Es equiparable a cualquier mod industrial. Que tenga similares características. Fabricado completo en cobre. Una salida muy muy buena de potencia. Un gran rendimiento. En el que tiene este mod. Y un detalle curioso. Sobre la historia de este mod. Que se me había olvidado comentaros. Es su propio nombre. Distorted. En inglés. Viene a significar torcido. Algo que está doblado. La primera unidad que fabricaron. En cobre. Le salió con el 510. Que no estaba centrado en la parte superior. Y los atomizadores quedaban desplazados. Al parecer les hizo gracia. El aspecto con el que quedaba. Y de ahí vino la ocurrencia del nombre. De ponerle distorted al mod. Así que un detalle curioso. Así que en definitiva. Y a modo de resumen. Un mod que se sitúa en una categoría distinta. Un mod que está fabricado. Como os digo. Por dos personas. En un tallercito. Y del que seguramente. No se pueden hacer tiradas grandes. Ni mucho menos. Creo que es una buena alternativa. Sobre todo para personas que vivan. En Argentina. En este caso. Que es donde se ha fabricado este mod. Para acceder a un buen mod. Ya que allí tienen muchos problemas. Para comprar este tipo de dispositivos. Así que creo que es una gran iniciativa. El hecho de que alguien. En un sitio donde hay tantísimos problemas. Para vapear. Hayan emprendido esta aventura. Hayan sacado este dispositivo. Y además puedan facilitar el acceso. A uno de estos cacharros. A las personas que también allí vapean. Y tienen tantas dificultades. Para conseguirlo desde el extranjero. No sé la disponibilidad que va a haber del mod. No sé nada del precio. Simplemente me lo han hecho llegar para probarlo. En cuanto al testeo del mod. Me ha ido perfectamente. Armando y Gabriel. Os doy mi enhorabuena. Me ha gustado mucho. Y se nota que le habéis puesto mucho empeño. Mucho amor. Y como os digo. Yo admiro todo este tipo de trabajo. Sobre el metal. Es una cosa que a mí siempre me ha apasionado. Y me ha gustado mucho también. El detalle de que me lo hayáis mandado personalizado. Y también de que me hayáis pedido consejos. Sobre alguna de las partes del mod. Y me lo hayáis ajustado a mi gusto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros por supuesto. Como ya daréis por sentado. Que me lo han enviado Armando Vapor. Y su amigo Gabriel. Para revisión en el canal. Así que. Darles las gracias de aquí por enviarlo. Y poderlo compartir con todos vosotros. Y nada más por el día de hoy. Un saludo. Y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia. La fuerza es fuerte en mi familia. Y nos vemos. ¡Suscríbete!